El actor estadounidense se meterá de nuevo en la piel de John Rodney. Rambo para rodar una quinta entrega. Ahora, a través de sus redes sociales, Stallone ha dado muestras de lo mucho que se está preparando físicamente para el papel. El estreno de esta película está programado para otoño de 2019. Aunque no se ha anunciado sinopsis oficial, se rumora que la historia mostrará el enfrentamiento de Rambo con un poderoso y peligroso cártel de la droga mexicano. Lo que está claro es que el comienzo del rodaje está muy cerca, ya que Stallone no pierde el tiempo con su entrenamiento. El actor publicó una imagen en su perfil de Instagram. Aunque no proporciono nueva información sobre la película, los fans pueden comprobar cómo se está machacando para preparar el rodaje, que promete ser tan intenso como de costumbre en estas películas. Todas estas celebridades hablan de lo duro que se ejercitan, lo temprano que deben levantarse y cuánto se sacrifican. Vamos, damas y caballeros, para mí es un privilegio increíble, escribió el actor, emocionado, para completar la publicación que ya acumula más de 500.000 likes en Instagram. Hace poco, el propio actor había subido un té a hacer póster de la película. En este adelanto se podía ver al protagonista John Rambo empuñando un puñal y clavándolo en la tierra. También se hacía mención al estreno de la película el próximo otoño. Habrá que esperar para confirmar la fecha definitiva de lanzamiento. Más noticias en MSNB y 11 y comete el clásico error de Instagram. Video de expansión haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.uau y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web. http.2. www. ABS. www.Live. 2N2. V Z5. Imagen. Televisión. Un cancelar. 000. 54. Configuración desactivado. HDHQS. De lo viajón. 6. Comete el clásico error de Instagram. Viajón. 7. Comete el clásico error de Instagram. Catalist. Imi. Giz. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar próximamente. El torpe e hilarante. Plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión. 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yuaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos. El país 1-31 Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Asuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El país 046 del vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 en la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bangs o Wobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wobies 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Comentro cameraone un... Este es el syg No! Fantигрóico del nebeni Carta slam,ausalina son afastan Tartaken la secretaria Tartam Subtitulada Acho que si